Buenos días, sesión pública, vamos a dar comienzo a esta convocatoria por nuestra ordinaria urgente, que se me dé grabando el día lunes 29. Vamos a justificar la urgencia, don Arteni. Bueno, decir que este pleno extraordinario urgente se debe al motivo que tenemos que llevar a cabo lo que es decir la designación de los miembros de la mesa para las próximas elecciones del 26 de mayo. Por eso se ha convocado este pleno extraordinario urgente a las 9 de la mañana. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Continuamos. Designación de los miembros de las mesas electorales mediante sorteo para las elecciones municipales del 26 de mayo de los 20. El señor funcionario que proceda a la selección. El señor funcionario que proceda a la selección. ¿Vale? Bien. Bien. Gracias. 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 Gracias.